¿Qué es la pandemia y la crisis sanitaria? Esto es muy importante porque se trata de una discusión que siempre ha estado muy influida, muy condicionada por el marco político mayor que la rodea. Agregaría además que hay una dificultad creciente que se observó a fines del año pasado, al comienzo de este, que también representa un reto de proporciones para este debate. Y esto consiste a la enorme dificultad para conversar, la intolerancia, el descenso político que se observó urge encontrar, facilitar digamos puntos de encuentro, probablemente poner contenido sobre la mesa a ayudar a ese propósito. Inicialmente me inclinaba, miraba con buenos ojos la denominada convención mixta porque el hecho de que tuviera parlamentario en ejercicio que la integraban, que la integraran digamos, facilitaba la comprensión de que se trata de un organismo representativo. Pero la verdad es que con el paso de los meses me inclinando progresivamente más por la convención con institución a las secas a la hora de votar por el órgano constituyente. Por un lado porque el mecanismo de elección que se contempla para esta convención, al ser básicamente el mismo que el de los diputados, garantiza la representación con la mediación política involucrada y por otra parte me parece que está mejor regulada. Además, ofrece menos incentivo a la negociación cruzada y con esto me refiero al incentivo perverso que existiría para cuando terminaba parlamentario empezar a negociar votos de un órgano, por ejemplo, el Congreso, según su actuación en el órgano constituyente o viceversa. La pregunta me parece pertinente porque en general simpatizo con la aproximación que ha esforzado Jorge Correa Sutil en orden a que habría que enfrentar este debate más bien con goma de borrar que con una predisposición a llenar la constitución de conceptos políticos indeterminados o cláusulas que al final solo favorecen la judicialización de la política. Dicho eso, si tuviera que elegir alguna institución, más que sacar, yo repensaría, es la regulación que se contempla acerca de los derechos fundamentales. En concreto, me parece que soluciones como la alemana, en la cual se establece una cláusula de estado social, pero al mismo tiempo no se contemplan los denominados derechos sociales de forma individual, evitando con ello la judicialización en esa materia es algo beneficioso porque por un lado permite reivindicar la sede democrática donde se da este debate político y por otro, nos alientan expectativas ciudadanas desmesuradas. La constitución no es el lugar para establecer ese tipo de derechos del modo en que habitualmente se entiende en nuestro debate. En abstracto podría pensarse que sí, yo además soy partidario del voto obligatorio, pero también soy comprensivo en el sentido de que aquí sobró sobre la marcha. El acuerdo político se constituyó en forma muy apresurada y en ese sentido se buscaron compensaciones, acuerdos que permitieran que flotara. Y la verdad es que aquí el plebiscito más relevante en la medida que le tiene al constituyente, sí que el curso que se ha establecido hasta ahora va a ser el de salida y ahí se está establecido el voto obligatorio, por lo que tampoco buscaría ahora cambiar ese punto. Sí, naturalmente me parece que la solidaridad, la subsidiariedad son principios estructurantes de cualquier orden político saludable que favorece un auténtico desarrollo humano y por tanto me parece, de toda lógica, que sean recogidos en un orden constitucional. Pero lo que importa aquí no son tanto las declaraciones o los principios que en general van de la mano de conceptos políticos indeterminados, ambivos, equívocos en cualquier caso o que dan pie a concepciones muy diferentes. Aquí lo que importa es que se traduzcan en reglas, en instituciones y por tanto, si bien me parece muy importante que estén incluidos, aquí hay que ser conscientes de que eso admite modalidades muy diversas. Por darse un ejemplo, una regulación robusta del derecho de asociación favorece más la subsidiariedad que una determinada cláusula que declara ciertos principios. La pregunta 6, soy partidario de mantener el tenor constitucional, me parece que no es casualidad que todos aquellos países democracias que miramos como avanzadas tengan un organismo de este tipo o que haga sus veces, pero dicho eso, me parece también razonable pensar en acotar sus funciones. Aquí mi inquietud sería la siguiente, hay quienes miran con recelo el tenor constitucional, pero son muy benevolentes con la jurisdicción internacional, otros a la inversa, muy críticos de la jurisdicción internacional y muy benevolentes con el TC. Me parece que tenemos que llegar a una visión consistente que articule una perspectiva coherente en virtud de la cual propiciamos límite al debate político, pero al mismo tiempo le damos un lugar muy importante al mismo. Creo que hay que pensarlo en esa línea de manera conjunta. ¿Cómo se explica que una demanda ciudadana con el estallido social fuesen causadas constitucionalmente? Bueno, yo creo que aquí influyeron básicamente tres factores. En primer lugar, un debate largamente postergado, que si bien ha sido interminente, se remonta con las características actuales, al menos en el año 2005. En segundo lugar, una inacción de la derecha que nunca fue capaz de, en buen chileno, tomar el toro por la asta y conducir a encauzar este debate. A diferencia de la izquierda, que tenía un diagnóstico que uno puede mirar con más o menos recelo, pero que tenía un diagnóstico que se hace en la materia. Y esa es la principal razón, es que en un contexto en el que se puso en el tradito Chile, el Chile de la transición, criticar la constitución, tenía piso político, digamos, en la medida que, con sus luces y sombras, ha sido el principal instrumento operativo político que articula y simboliza tres décadas de vida democrática con sus luces y sombras.